Muy buenos días. Estamos hoy a viernes día 8 de mayo y, bueno, pues a pesar de que ya hice un vídeo el pasado lunes, este mismo lunes, y casi me prometía a mí mismo que iba a tardar un tiempecito en hacer más, la verdad es que ha habido una noticia muy relevante que yo creo que merecía la pena comentar, especialmente por las interpretaciones que ya se estaban comenzando nuevamente a dar, que han hecho que entienda importante volver a estar aquí. Me estoy refiriendo a este Real Decreto Ley 17-2020 de 5 de mayo, que, como sabéis, se publica el día 6 de mayo, es decir, hace escasos dos días, en el Boletín Oficial del Estado y que entró en vigor al día siguiente, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a tratar. Prometo que voy a ser breve, aviso que he traído aquí café, no sabía si traer algo para celebrarlo, pero vistos algunos comentarios a los que me voy a referir expresamente, pues no sé si hay mucho que celebrar, así que he decidido seguir con el café. Bueno, vamos a saludaros como hacemos aquí todos los días, veo que somos 51 personas en el día de hoy. Por el momento, saludo a Francesca, Marga, a Octavio, a Soledad, que estáis participando en el chat, Joaquín, veo, Marta Soriano, qué bien, otra vez ya, José Esteban, qué bien, qué alegría saludarte, José Esteban, ¿eh? Desde Madrid, de la Universidad Rey Juan Carlos. Ángeles, David Cacho, vamos a esperar un minuto, que yo siempre tengo el reloj adelantado. David Cacho, Pedro, María, Coya, ah, qué bien, otra vez, personas conocidas. Inma, pues nada, buen día. Vamos a esperar un minutito. Básicamente lo que digo es que voy a intentar ser muy breve para explicar el Real Decreto Ley 17-2020 y luego hay algunas dudas que me han llegado, pero como de verdad yo mismo no quiero ser tan canso, que la gente me dice, bueno, no quieres ser tan canso, dices que vas a hablar 10 minutos y acaban siendo dos horas. Bueno, oye, yo voy a hacer lo que me digáis, ¿sabes? Que si veis que esto es un rollo, empezáis a poner que mejor ya no haga más y de verdad que vuelvo a insistir y no es por victimismo en que esto pues solo y exclusivamente lo llevo a cabo a través de este medio porque creo que, pues no sé si puedo ayudar al menos a una persona de todas las que estáis ahí y hay muchas personas que, por cierto, me han expresado pues su cariño, ¿no? Diciendo que le gustaba la iniciativa, que le gustaban los vídeos y eso es lo que me anima, de hecho, mi planteamiento, como sabéis, tengo, que luego lo recordaré, pues tengo mi propia plataforma de formación online, incluso ahora sobre el contrato menor, que la verdad que está teniendo un montón de asistentes y que se celebra la semana que viene, que aún se pueden inscribir, también otro de gestión práctica de la contratación, pero no quería, digamos, hacer un curso expresamente, digamos, monetizado sobre este tema del coronavirus, yo pensaba que cada uno, pues aquí podemos ayudar o colaborar con esto que está ocurriendo a nuestra manera, a nuestro modo y para mí mi modo no sé hacer otra cosa que el sentir pasión por la contratación y el sentir pena por interpretaciones a veces muy retorcidas o que vienen causadas, lamentablemente, por una legislación horrible, por un sudoku, por, bueno, al final, por algo que ha ocurrido, ¿no? Que ante la inseguridad de la legislación, las empresas, bueno, ahora mismo una empresa me estaba comentando, me dice Javier, yo no sé, ya sé que tú dices que los ERTE se están empezando a denegar cuando están relacionados por contratos públicos, pero es que nosotros, todo nuestro personal lo tenemos en ERTE, porque es que ¿quién nos asegura que nos iban a pagar las indemnizaciones y que íbamos a tener suficiente músculo económico para tener que pagar dos meses de indemnizaciones a todo nuestro personal sin hacer un ERTE? Bueno, pues hemos hecho un ERTE y así no hemos reclamado los costes a los ayuntamientos o a las entidades públicas, que al final, por cierto, es lo que está pasando, ¿eh? Al final, con el dinero de los ayuntamientos o con el dinero de los poderes adjudicadores, se está, bueno, claramente sustituyendo a los ERTE, a la ayuda que la seguridad social, ¿verdad?, debiera dar y la habéis estado dando todos vosotros, los que lo habéis dado, porque hay gente que total no hace nada, a ver si así se solucionan los temas, cosa que no es muy recomendable. Entonces, claro, esta inseguridad que se ha generado, de verdad, que a mí es lo que me ha llevado a estar aquí. Bueno, pues hago otro saludo más a ver quién está por aquí, Víctor Márquez, ya veo muchas personas que voy conociendo, ojalá un día nos podamos ver en persona, ¿no?, al menos con cámara, si queréis. Carmen, Rosa, Marta López, Manuel Jesús Arana, Andrés Arce, veo ahí también a Diana. Bueno, pues nada, cuando queráis, damos un poco comienzo. También agradeceros de verdad que os suscribáis al canal. Es la manera, o sea, como aquí no veo ni las caras y, de hecho, creo que no todo el mundo, porque hay personas que me han dicho oye, no puedo intervenir en el chat para darte las gracias. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero sí que es verdad que si le podéis dar a me gusta o suscribiros al canal, al vídeo, es lo único que, o sea, no pagan por los me gustas, ¿me explico? Es un pago emocional, ¿no? Si no os gusta, pues directamente no hago más, o sea, que tampoco es mi vocación, ¿no? Yo creo que si estuviera haciendo una tortilla patatas al estilo navarro y tal, pues con chorizo y tal, pues igual os gustaría más y lo vería más gente. Pero aquí no se trata de eso, se trata de intentar ver cómo solucionamos esto, ¿vale? Vamos al grano, si os parece. Como total luego esto va a quedar grabado, que no esté ya, pues que venga más tarde. Primero, si os parece, voy a centrarme en la cuestión por la que yo quería hacer este vídeo, ¿vale? La cuestión por la que yo quería hacer este vídeo es porque estoy enfadado, ¿vale? Diréis, jolín, Javier, ¿cómo me dices esto? Un viernes, ¿cómo vas a estar enfadado? Si mañana es sábado ya se puede salir a pasear, incluso el otro día es tener el chándal que tenía ya hace 100 años. Pues sí, estoy enfadado porque yo no sé si es que las cosas no se entienden, no se quieren entender o qué pasa aquí. Pero ya estoy hasta las narices, con perdón. ¿Por qué? Porque se ha dictado una normativa tarde, mal y de difícil interpretación, pero solo había, creo yo, una cosa, una cosa que todo el mundo entendía y me he encontrado con dos entidades muy potentes, muy grandes, que entienden otra cosa totalmente distinta a lo que parece que esa cosa ha querido referirse. Me refiero a que ya, a día de hoy, se puede licitar todo, todo absolutamente, todo, todo, todo. Lo decía Víctor Almonacid, lo decía José Manuel, otros, si os acordáis, como yo mismo decía, ojo, yo justificaría licitar solo para aquellos casos, contratos relacionados con el coronavirus, o estirar un poco, estirar ese concepto de que necesitamos estos contratos, estas contrataciones, para el buen funcionamiento de los servicios esenciales o los servicios básicos. Estirarlo por ahí, pero todo no se podía licitar. Eso entendía yo. Pues bien, se ha dictado el Real Decreto Ley 17 barra 2020. Y este Real Decreto Ley tiene un cometido fácil. Si es que lo dice la nota de prensa de la Moncloa que salió el día anterior, es levantar la suspensión de todos los contratos públicos, de todas las licitaciones públicas. Tiene alguna excepción, que la vamos a ver. Pero, hombre, es que me estoy encontrando, ya digo, entidades, diputaciones, diputaciones, para más colmo diputaciones, diputaciones que se supone que tendrían que ayudar a los ayuntamientos. Con lo cual, si la diputación piensa esto, ¿qué va a pensar el ayuntamiento al que le van a tener que asesorar? Es que estoy oyendo diputados que dicen que no hay un verdadero levantamiento de plazos, que este levantamiento de plazos solo opera para los contratos del coronavirus. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Si los contratos del coronavirus ya nunca se suspendieron, nunca se suspendieron. Pero si incluso se modificó la ley para decir que en ese caso sí que había recurso especial para esos contratos. Yo no sé en qué planeta o qué lee la gente, de verdad. Es que es para cabrearse. Bueno, en fin, que me estoy alterando. Vamos a ir por partes y vamos a calmarnos, aunque la verdad es que no sé cómo explicar este sentimiento. Relajadamente ya explicamos. Ahora que hemos hecho esto que se llama en formación un rompehielos o aprovechar a que den y 10 minutos para que ya todas las personas estén, vamos a analizar este decreto, ¿vale? Este real decreto ley 17-2020. Muy rápidamente, de verdad. Prometo no estar dos horas hoy. Que ya con esta mala leche que tengo, no puedo. No puedo ya hoy. Bueno, datos generales para las personas que sé que os hacéis esquemas, y tal, voy a intentar yo también ser esquemático, ¿vale? Tenemos el boletín oficial del Estado, el número 126, que es el que lleva a cabo la publicación, ese 6 de mayo, del real decreto ley 17-2020 de 5 de mayo. Es un real decreto amplísimo, ¿vale? Igual, como siempre, ¿vale? Pero eso ya ni nos extraña. Es un real decreto para dictar medidas de apoyo al sector cultural, que tan importante es. Medidas de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social de COVID-19. Y ahí que nos encontramos. Pues cambios en la ley de contratos, pues normal, ya nos asustan. Somos artistas, ¿eh? Somos del sector cultural. En fin, es lo de siempre. Pero dejando al lado eso, primer dato a tener en cuenta es que este real decreto ley entra en vigor al día siguiente, ¿vale? A partir del 7 de mayo. Porque, de verdad, hay gente que, al menos, os podríais, con perdón, antes, una pregunta que he tenido. Dice, ¿cuándo entra en vigor? Chico, léetelo, ¿eh? Léetelo. Es tan fácil. Nosotros no tenemos interpretación posible. La disposición final decimotercera, la disposición final decimotercera, es la que establece que ese real decreto ley entra en vigor, decía, al día siguiente. Es decir, al día siguiente es el día 7, ¿vale? O sea, tampoco hace falta esto, estudiar un máster. Vamos a ver a continuación cuáles son las características principales, ¿vale? ¿Dónde está la regulación? Y aquí también hay bastantes cosas que a muchas personas se le están olvidando. Y es que no solo hay una regulación propiamente en las disposiciones adicionales y finales, sino que en el propio cuerpo del real decreto hay alguna cuestión interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa con los contratos del sector público de interpretación artística y de espectáculos que han sido suspendidos o incluso resueltos? Es decir, va a regular y va a dar soluciones especiales y diferentes a las que incluso ya hemos hablado los días anteriores, aunque por ahí iban encaminadas, por cierto, ¿a qué pasa con esos contratos, dice, que tengan una cuantía no superior a 50.000 euros? No sé muy bien por qué ha puesto esta limitación económica, pero contratos de interpretación artística y contratos de espectáculos de cuantía que no sea superior a 50.000 euros y que iban a ser ejecutados en una fecha posterior. ¿Pero qué pasa? Pues que al final, o sea, iban a ser ejecutados en estos momentos. ¿Pero qué pasa? Pues que puede ocurrir que al final no se vaya a hacer ese espectáculo o que se vaya a aplazar. Dos cosas, ¿vale? Es fácil. Ya dijimos aquí en vídeos anteriores, si os acordáis en relación con las ferias de turismo y tal, que cabía el aplazamiento. No hay ningún problema. Ahora lo reconoce el artículo 4 del Real Decleto 17-2020. Es posible el aplazamiento de esos contratos relacionados con la interpretación artística y de espectáculos. Yo, por cierto, considero que es de todo el PAC. Tampoco está claro, porque se habla solo del contrato de interpretación artística y de espectáculos. Pero es que, como todos sabéis, lo relacionado con un contrato de interpretación artística son muchas cosas. No solo es la interpretación en sí, no solo es el cantante o el grupo o la banda que toca. Es el sonido, es el servicio de ticketing, es el servicio de vigilancia, es el servicio de sonido, de iluminación, que pueden ser o no lotes. Es decir, cuando encomendamos a un promotor o una promotora que se encargue absolutamente de todo, o puede ser que haya, digamos, servicios que sean relacionados con ese, a mi entender, esto sirve para todo. Es mi opinión personal. Fijaros lo que plantea. Plantea, uno, la posibilidad de aplazamiento. Es decir, oye, el concierto no lo vamos a hacer el 15 de julio o el 7 de julio, porque parece que no va a haber San Fermín este año, el 7 de julio no, pero pues lo pasamos al año que viene. Podría ser, sin ningún problema, sin ningún problema. Incluso en contratos menores, porque en contratos menores te puede ocurrir que, claro, como la duración máxima de un año, que habría la modificación de un contrato menor, pues me voy a mojar otra vez. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué perjuicio existe a los principios rectores de la contratación pública? A ninguno, ¿vale? Porque no hemos abonado propiamente ninguna indemnización por el aplazamiento del evento. Simplemente es que o se realiza o no se realiza. Si no se realiza, vamos a ver qué pasa. Pero si se realiza el año que viene, no indemnizamos este año. Con lo cual, ¿qué perjuicio hay para el interés público? Nada, no pasa nada. Lo aplazaríamos para el año que viene. O para el momento que sea, perdón, digo año que viene, como puede ser, ojalá, ojalá sea en septiembre, octubre o cuando fuera. Entonces, primera cosa, contratos que aplazamos para una fecha posterior, ¿qué es lo que prevé? Bueno, reconoce en el fondo que se puede aplazar, algo que no hacía falta preverlo, ¿vale? Pero reconoce que se puede y luego se establece la posibilidad de que se acuerde que se abone al contratista hasta un 30% del precio del contrato. O sea, fijaros qué potencia, ¿eh? Como anticipo a cuenta de dicho precio. Como anticipo a cuenta de dicho precio. Y no supeditándolo a que haya garantía. O sea, no tienes que poner un aval para que te paguen el dinero, ¿vale? ¿Qué quería decir? Yo sí que he tenido algún... O sea, en el despacho estamos llevando algún caso, especialmente para una administración pública que está haciendo ferias en otros países, donde la empresa le reclama no solo que se aplace, sino que hay un problema, ¿eh? Bueno, ¿qué es en qué condiciones se hace el aplazamiento? ¿Va a ser en las mismas condiciones? ¿Cabe una modificación de los precios porque el año que viene serán distintos? ¿Qué pasa con los gastos en que se hayan incurrido ahora para el evento que se iba a realizar ahora? Bueno, ahí hay un poco de tomate que es interesante ver caso a caso, un poco de complejidad. Y luego, ¿qué va a pasar en el apartado 4.2 de este decreto ley 17-2020? Pues lo que ocurre es que se plantea un supuesto distinto al aplazamiento, se plantea la posibilidad de resolución del contrato, es decir, que no se celebre. Oye, lo siento, no lo vamos a hacer. Mira, el año que viene no sé qué haremos, no sé si habrá esta feria, no sé si habrá este concierto, lo resolvemos. Y claro, y cuando lo resolvemos, si os fijáis, también se establece una novedad interesante, ¿vale? Lo que se establece es, como hemos dicho ya en otros vídeos que podéis repasar, que habría que resolver el contrato fruto de la imposibilidad de modificarlo. ¿Cuándo lo modificamos? Cuando lo aplazamos para la siguiente anualidad o para otro momento. Estamos modificando un tema importante, un dato o una parte importante de ese contrato, que es el plazo o el momento de su desarrollo, ¿vale? Aunque no modifiquemos el importe, sí modificamos la fecha del evento, ¿vale? Pero en este caso decidimos que no. ¿A qué iríamos? Iríamos a ese artículo que permite en la ley la imposibilidad de modificar un contrato, la imposibilidad de ejecutar la prestación de los términos inicialmente pactados cuando no sea posible modificar el contrato conforme al 204 y 205 o cuando se superaran las condiciones del límite máximo del precio, que nos puede pasar en un aplazamiento con sobrecostes por ejecución este año y que el año que viene el importe sea notablemente superior, ¿eh? Ojo a eso. Es decir, que para mí la posibilidad de aplazamiento constituye una prerrogativa de modificación susceptible de recurso, porque el contratista te puede decir que el año que viene no lo quiere celebrar en las más condiciones. Ojo con eso. Bueno, si os fijáis, hay una errata en el artículo 4.2 porque se refiere al artículo 210.1G. No es el 210.1G, es el 211.1G. Pero bueno, ¿qué es importante? Lo importante es que se plantea la posibilidad de indemnizar con lo que le llamamos el lucrocesante, como bien dice el 211. Pero fijaros en qué cuantía. Entre el 3 y el 6%. Y no aclara cómo graduarlo, por cierto. Entre el 3 y el 6% del importe total. Conclusión y resumiendo, ¿vale? ¿Qué pasaría? Posibilidad de aplazar un evento de este tipo en el mismo precio o en otro precio. Veremos qué pasa en el otro precio. Modificado, tal. O, bueno, y en el caso de aplazamiento, adelantamiento de hasta un 30. El de hasta un 30, ¿quién decide? Lo de hasta un 30. A mi entender, dice, no pone nada. Dice que se abone al contratista hasta un 30% como anticipo. Yo entiendo que lo va a pedir el contratista. Que supongo que pedirá un 30%. No te diga, dame un 5. Bueno, ya sea. Bueno. Además, un poco por interpretación hermenéutica porque en el, o digamos de contexto, porque en el resto de indemnizaciones es el contratista quien la solicita, ¿no? Y solicita, ya veremos luego, su importe. Entonces, uno, aplazamiento. Aplazamiento con posibilidad de adelanto de hasta el 30%, ¿vale? Del precio a cuenta y sin garantía. Dos, aplazamiento y, ojo, con la posibilidad de modificación de pago incluso de gastos acometidos, digamos, en este momento y de futuros. Y posibilidad de resolución del contrato. En la resolución del contrato aplicaríamos la causa del artículo 211, 1G, no 210, y, digamos que abonaríamos una indemnización de entre el 3 y el 6%, ¿vale? Ese sería el primer cambio que ha pasado bastante desapercibido. Vale. Ahora vamos al relevante. Lo voy a explicar por partes, por si acaso, no sé. O sea, no sé si es que alguien, igual es que lee en otro idioma, el que lo quiera entender, que lo entienda, y lo han traducido mal. O igual, vete a saber. No lo sé. Es que no lo entiendo, la verdad. O sea, había un Real Decreto que era el 463-2020, ¿vale? Real Decreto 463-2020 de 14 de marzo. ¿Qué hacía este Real Decreto? Suspender los plazos. Suspender los plazos administrativos. No todo el procedimiento, porque había actos internos en el procedimiento que podían seguir estando. La suspensión de plazos, ¿por qué se hacía? Pues como leíamos en el vídeo del lunes, que había una persona que decía, oye, que me han dicho que traiga la documentación de la adjudicación y tengo a todo mi personal en ERTE. ¿Qué pasa si no la presento? ¿Que me van a excluir? Bueno, entonces, en beneficio de las empresas, suena casi ridículo decirlo, ¿cómo que en beneficio de las empresas hemos estado con los plazos suspendidos meses? En fin, en teoría, en beneficio de las empresas se suspendían los plazos. No se podía licitar, salvo lo del coronavirus, salvo los relacionados con servicios básicos. Eso es lo que se decía. Situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. Eso es lo que se decía. ¿Qué se dice ahora? Pues que a los efectos de ese apartado 4, que también hay gente que entra en bucle, yo ya no quiero saber nada, porque es que digo, hay gente que entra en bucle. Dice, ¿y por qué cita el apartado 4? Hombre, pues porque el apartado 4 es el que suspendió los plazos, salvo para esos procedimientos, ¿no? O sea, yo no lo entiendo de otra manera que no sea esa, ¿no? Es que hay gente que dice, no, no, al decir aquí a los efectos previstos en el apartado 4, se refiere a que pueden continuar solo los procedimientos relacionados con el coronavirus o relacionados con situaciones para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. Nos ha estropeado el audio, es que me he callado, es que esto, vamos a ver, yo no lo entiendo así, ni mucho menos, es que no me cabe en la cabeza que pueda entenderse de otra manera, pero bueno, ojo, tenéis aquí el chat, si os apetece, quien tenga, os reto a que si, no sé, a que si hay alguien que justifique jurídicamente su posicionamiento, lo ponga ahí en el chat, pues a ver, oye, uno mantiene una opinión hasta que le da los argumentos suficientemente motivados para tener otra, ¿eh? No pasa nada. Bueno, ¿qué dice esta disposición adicional octava de este Real Decreto 17 barra 2020? Pues que a los efectos previstos en esa disposición adicional se acuerda, se acuerda, desde la entrada en vigor de este Real Decreto, el levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación promovidos por entidades del sector público. Aplica a todo el mundo, a PANAPs, a administraciones, a entidades del sector público, no, a poder adjudicador, a empresas públicas cotizadas, ahí lo dejo, siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos. El legislador estatal dos o tres meses después se ha dado cuenta que, claro, que hay medios electrónicos en la contratación y entonces, claro, no hace falta que los trámites se hagan presencialmente. En fin, sin comentarios. A lo que 15 días estuvo bien, pero ya dos meses y que ahora nos vengan con esto, pues mal. Claro, pero esto tiene un impacto importante y es que el levantamiento se ha producido exclusivamente para aquellos procedimientos que ya estaban en marcha y que se suspendieron y que ahora se tendrán que reanudar uno a uno o ¿para qué? Para aquellos contratos nuevos, pero que su tramitación se realice por medios electrónicos y dirá alguien como todo, ¿no? Y alguien dirá ¿cómo que como todo? Sí, porque la disposición adicional 15 establece la obligación de que todos los contratos se tramiten de forma electrónica. ¿Cuál es la realidad? Que tenemos comunidades autónomas enteras que no están tramitando electrónicamente los contratos y tenemos ayuntamientos y tenemos muchas entidades que ni están en place ni están en ninguna de las empresas que hay. Yo ahí que os recomiendo, veo ahí personas, si vosotros no lo sabéis hacer y estáis en esta situación, jolín, pues que os ayude alguien. Hay empresas incluso privadas, no voy a decir nombres, pero podéis, hay al menos dos o tres bastante conocidas que de hecho están en el chat, al menos dos de estas empresas, ¿no? que os ayude a alguien a daros de alta y poder licitar porque vosotros no vais a poder licitar, vosotros no vais a poder licitar si no permitís que de extremo a extremo el procedimiento sea electrónico, si no permitís que las ofertas se presenten de forma electrónica, que las subsanaciones se presenten de forma electrónica, que la documentación se presente, por lo tanto, de forma electrónica. No vais a poder, para vosotros, para vosotras, no se ha levantado el plazo. Además, hay que tener en cuenta, por lo tanto, que sí es verdad que puede, por dejadez o por falta de medios o por falta de tiempo, no, por falta de tiempo, no, pero bueno, o por otros motivos no haya licitación electrónica. Es cierto que hay algunos supuestos en esa disposición adicional 15, en el apartado, si no recuerdo mal, 3, donde se establece que es verdad que ciertas licitaciones no van a ir por licitación electrónica. Especialmente, pues, hay unas excepciones que básicamente dicen que cuando debido al carácter especializado de la contratación, el uso de medios requiere, el uso de, vamos, sea necesario usar medios electrónicos que no están disponibles con unos archivos, con unos formatos que no están disponibles o cuando las aplicaciones que soportan esos formatos de archivo adecuados, pues, tampoco están en formato libre o cuando la utilización de medios electrónicos requiera de medios o equipos o filmáticos que son muy especializados y que no estamos acostumbrados, no los tenemos, o cuando se requieran la presentación de modelos físicos o a escala. Quiere decir que nadie es conocedor, me pasa a mí bastante en el ámbito de la arquitectura, que en el ámbito de la arquitectura, ¿qué pasa? Que muchas veces los planos, la gran documentación que se pide, que ese es otro tema, que se pide para licitar, excede de la capacidad soportada por los programas informáticos. Entonces, si excede de la capacidad informática o hay que presentar algunos modelos físicos o a escala, entendiendo que, por un lado, por cierto, que hay gente, me pasó en, lo voy a decir, por si acaso hay alguien que estaba en esa conferencia en la Diputación de León, se decía que, me acuerdo que una chica en una conferencia en la Diputación de León dijo, yo nunca voy a licitar electrónicamente y yo, claro, sorprendido, además había como 300 personas sorprendido, le dije, pero ¿cómo que no vas a licitar nunca electrónicamente? Dice, sí, porque pido muestras de todo y el artículo, la disposición adicional 15, apartado 3, letra D, dice que si se piden modelos físicos o a escala, no pueden ser transmitidos utilizando medios electrónicos. Le digo, vamos a ver, Alma Cándida, por un lado irá la muestra, por un lado irá la muestra, esto es un boli de Ibiza, por cierto, una muestra de bolígrafo, pero por otro lado irá la oferta electrónica, si es que no hay pa' más. Conclusión, si la presentación es en papel, ni se puede comenzar, ni se puede reaneudar, a mi juicio, los procedimientos, a salvo de que sean procedimientos del coronavirus o procedimientos que ya relacionemos con esos, digamos, servicios o contratos indispensables para el interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. Esta es mi opinión. Veo por ahí gente, no voy a decir, como me parece que es un poco crítica esto, no voy a decir, no voy a decir las comunidades autónomas afectadas, pero sí que puedo decir que en el chat hay alguna. Bueno, sí, sí lo voy a decir porque hay alguien que lo está diciendo. Dice que en Andalucía, dice Antonio, la Junta de Andalucía detalla en sus pliegos que no hay tramitación electrónica por indisponibilidad de un sistema seguro y eficaz. ¿El audio ha fallado otra vez o me he quedado callado? Una de las dos opciones. Bueno, supongo que esa comunidad estará trabajando seguro y al otro día en webinar estará trabajando ya en implantar su sistema de contratación electrónica y ojalá, pues, si es verdad eso, pues lo haga pronto. También hay en otros sitios, también hay en Madrid, también hay comunidades autónomas que creo que han sido ejemplares porque han establecido ya y desde hace mucho Navarra, Cataluña, País Vasco, por favor, País Vasco, los primeros, bueno, luego hay muchas, yo creo que ya hay que ponerse las pilas con este tema. Bueno, aprovechando que el PISuerga pasa por Valladolid, la disposición final octava modifica el artículo 32, ¿vale? ¿Qué diréis vosotros? ¿Y esto qué tiene que ver con el coronavirus? Pues no sé, algo digo yo que tendrá que ver, ¿lo qué? Pues no lo sé, no lo sé. Bueno, casi este lo voy a pasar, lo tengo publicado en mi web, ¿vale? Para no extenderlo mucho, ya veo que llevo media hora, como me dejéis hablar, sigo aquí, dos horas más. Entonces, en mi web, en la página javiervázquezmatilla.com, en el apartado blog, tenéis unas tablas en las que yo he resumido, o he querido resumir, también con la ayuda de mi equipo, las distintos cambios que lo vais a ver marcaditos en colores. Del artículo 32 no me voy a extender, ¿vale? Sobre todo, tiene que ver el cambio con el concepto de órgano que ejerce el control directo o indirecto, esto es el artículo 32.2a, y luego con el último apartado, si no recuerdo mal, el artículo 32.2.3, que es el que hablaba de la posibilidad de que, imaginaros, una administración tiene distintos medios propios, uno, dos, tres y cuatro. Entonces, ¿puede un medio propio hacer un encargo a otro medio propio? Siempre que dependa de la misma administración, pues bueno, regula eso, ¿vale? Básicamente. Yendo otra vez al tema del coronavirus, dice Silvia, ¿medios propios aquí? Bueno, pues eso digo yo, como pensáis, veis esto y diréis, pues no estoy escuchando a Javier para que me hable de los medios propios, me lo salto y el que quiera que vaya a mi web y se lo descargue gratuitamente, ¿vale? En el blog. Vamos a la disposición final novena, que modifica el Real Decreto Ley 8.2020 para otra vez algo que ya llevamos en este vídeo diciendo desde el primer día, que es algo que, lo voy a decir claramente, es un fracaso de la legislación estatal. Ya casi mejor era que no lo hubierais tocado, de verdad, casi era mejor que no lo hubierais tocado. ¿Por qué? Porque ya está, como se suele decir, todo el pescado vendido. Nos referimos al momento a partir del cual se pagan las indemnizaciones. Tenéis un vídeo también aquí que se llama indemnizaciones. Cuando edite este vídeo pondré la referencia o la tarjeta a esa aquí, arriba. Y lo que decíamos en los anteriores vídeos que es que, hombre, obviamente, y al contrario que decía la Abogacía del Estado en su informe, la acción surgirá jurídicamente cuando quieras. Pero si la necesidad que hay ahora es la de generar liquidez, la necesidad que hay ahora es que las empresas no fallezcan y la obligación es que no haya ERTE, porque recordar que dijimos que se estaban denegando los ERTE por incompatibilidad con la regla del artículo 34 del Real Decreto Ley 8.2020, es decir, si ya había una norma que indemnizaba a los trabajadores y trabajadoras, incluso con la seguridad social tras la última reforma, y ya se establecía una forma de pago a través de los poderes adjudicadores, no procedía que el Estado en general indemnizara por un expediente de regulación temporal de empleo. Y se estaban denegando. Pero si se estaban denegando, ¿qué pasa? Que yo, muchos clientes que tengo empresa dicen, muy bien, Javier, eso dirá el Real Decreto Ley, pero ¿qué hacemos ahora? Solicita al ERTE. Y si se entiende concedido por silencio administrativo positivo, solicítalo, porque aquí unas administraciones te van a decir que te van a pagar inmediatamente, otras te van a decir que te pagarán cuando se acabe la suspensión, que era para 15 días, y vamos a hablar luego de eso. ¿Hasta cuándo va a llegar la suspensión? Se ha levantado de alguna manera en una orden ahora para pequeños comercios, para peluquerías, para archivos, publicada también este día precisamente a la vez, el 6 de mayo, pero no para todo, es que no sabemos cuánto va a durar la suspensión y qué va a pasar si la suspensión es total o parcial. Es que como la suspensión se entienda que es parcial y llegue hasta diciembre de este año, ¿qué hacemos? ¿Tenemos a las empresas sin cobrar pagando a sus trabajadores? Hombre, por favor. Conclusión, que se ha dictado una norma que aclara de nuevo o que establece cómo pagar las indemnizaciones por el coronavirus, por la suspensión y que dice lo que ya decíamos aquí, que se pueden hacer a bonos anticipados. Bueno, yo diría que peor de lo que decíamos aquí, perdón, y peor de lo que lo ha hecho ya, que eso es lo malo, eso es lo triste, que ya hay comunidades autónomas como Andalucía, como Euskadi, en este caso, con una circular, ni siquiera hizo ley, como Cataluña, que ya habían dicho cómo hacer estas indemnizaciones, aprendamos un poco de las comunidades autónomas de cómo lo estaban haciendo. En fin, ¿qué se ha dicho? Lo que se ha dicho es que se añade un párrafo final al apartado 1 del artículo 34. ¿Os habéis enterado de algo? No, pues eso, yo tampoco. O sea, se añade un párrafo final al apartado 1 del artículo 34. Aquellas personas que no entendíais muy bien o no entendéis aún a qué se refiere el apartado 4 del Real Decreto este que hemos dicho de suspensión, no te quiero ni pensar qué diréis del párrafo final del apartado 1 del artículo 34 que se ha modificado varias veces. No vayáis, como me ha hecho alguna persona que ha preguntado, que no lo voy a decir, que me manda el texto del Real Decreto Ley 8.2020 en su versión inicial, que esto ya ha cambiado un poco, que estamos en el Real Decreto Ley 17.2020. En fin, leamos el precepto, ¿vale? Leamos el precepto. En los contatos de servicios y de suministro de prestación sucesiva, de prestación sucesiva, no, digamos, de resultado, que hayan quedado suspendidos, el órgano de contratación, el órgano, podrá conceder a instancia del contratista, es el contratista quien tiene que pedirlo, un anticipo a cuenta del importe, ahora viene lo cachondo con perdón, del importe estimado de la indemnización que corresponda. Dice, el abono del anticipo podrá hacerse en un pago o en pagos periódicos. O sea, que aquí va a venir alguien, entiendo yo, y va a decir, mira, este mes tengo cinco trabajadores y tengo estos gastos. Yo creo que el mes que viene, si, digamos, estamos en esta misma situación, voy a tener los mismos gastos. Así que, te hago esta petición, o sea, en el suplico, en el solicito, tendrán que decir, estos son los medios que ha acreditado que están adscritos a la ejecución del contrato, este es el personal, esta es la maquinaria que tengo alquilada, estos son los gastos de la garantía definitiva y este es el seguro de RC, de responsabilidad civil, de este contrato, no de toda mi actividad, no de toda mi actividad, de este contrato y, por lo tanto, abóname este mes 150.000 y los meses siguientes hasta que dure la suspensión hago extensiva esta solicitud y tú, a final de mes, te presentaré una factura con este importe. Eso es lo que yo creo que ha querido decir, ¿vale? Es decir, que el abono de este anticipo se puede realizar en un solo pago o mediante pagos periódicos y del importe estimado. ¿Por qué se habla de estimado? Yo entiendo, es verdad que ha sido criticado como diciendo, pero, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué estimación hago yo? Porque igual todos los meses es cambiante. Yo qué sé si el mes que viene yo estimo que puedo tener un refuerzo en verano porque era una zona turística de 50 personas. Entonces, ya hay que hacer esa petición. Con perdón, ¿mi opinión qué es? Pues mi opinión es que mi opinión es que ese abono de ese anticipo habría que hacerlo pues básicamente atendiendo a la cierta racionalidad de lo que el contratista nos diga, entendiendo que es un pago a cuenta. Por cierto, también digo ir haciendo los pagos mes a mes porque he visto también por ahí una resolución que dicen voy a hacer un pago de aquí a final hasta la suspensión y autoriza y dispone ya el dinero. Quieto, primero vete mes a mes viendo cuánto dura esto porque luego puede haber que haya una suspensión parcial y haya un levantamiento parcial de la suspensión para la ejecución de los contratos. O sea, que había 10 personas y se reanudan 5, ¿vale? Porque no se reanuda la completa actividad y ahí va a haber también lío porque va a haber, bueno, lío, no tendría por qué haberlo, no hace falta Estado que dictes más normas. O sea, sería lo que hemos hablado de la posibilidad de apreciar que haya una suspensión parcial y abonar eso como suspensión parcial ese importe y después abonar la prestación la parte que se ejecute, ¿vale? Veo que estáis poniendo, por cierto, yo a veces hago un poco bromas, ya entendéis, no os lo toméis al pie de la letra, ya estoy viendo que ahí en Andalucía Antonio está explicando bien lo que se entiende por indisponible y demás. Yo no sé si PLACE tiene garantía de integridad y seguridad jurídica, yo no sé si también veo que hay representantes de otras empresas, desde luego, yo creo que para mí hay mucho avance ya en esto de la contratación electrónica en muchas empresas, yo no sé si hay alguna empresa que se atreva a decir que no hay integridad, confidencialidad de información, trazabilidad y sellado de tiempo, interoperabilidad en las aplicaciones que están funcionando en España. Hombre, si quieren fabricar algo expresamente, pues no lo sé. Bueno, en fin, luego lo leo, pero la verdad lo he leído porque me ofende un poco esa duda de que se diga que no existe un sistema válido, no lo entiendo, pero bueno, sin más, yo tampoco soy informático o informática ni soy teleco, o sea que me puedo equivocar, por favor, disculpadme si me he puesto un poco así acelerado, pero es que no lo entiendo, o sea, de todas maneras en toda Europa también no cumplirán, supongo, porque básicamente los protocolos creo que son los mismos, pero bueno, a lo que vamos, abono, novedad del artículo 34, para los del esquema que dicen Javier, que a veces se te va, pues eso, para estos del esquema que se añade en este párrafo final del apartado 1 del artículo 34, lo que se añade es que ahora el contratista nos va a pagar, nos va a pedir que le abonemos un anticipo de la indemnización, como hemos estado diciendo en los vídeos anteriores, igual, véanlo ustedes, ¿vale? Solo que ahora ya se ha regulado por ley, ¿hacía falta? Pues yo qué sé ya, yo casi mejor que no dijera nada, ¿saben por qué? Porque muchas empresas os estaréis encontrando, muchas administraciones, que no se están pidiendo nada, ¿sabéis por qué? Pues porque realmente para pediros los gastos de la garantía definitiva, que suelen ser el 2,5, 3,5 del importe total concedido al trimestre, o sea, dividir ese importe entre tres y ya está, pues no se están pidiendo nada, porque igual no tienen ni un seguro de responsabilidad civil solo para ese contrato, sino para el total de su actividad, que se entiende que no se indemniza. Y los salarios, con perdón para ustedes, los salarios han hecho un ERTE, la mayoría han hecho un ERTE y no les van a pasar ningún gasto, y no les van a pasar ningún gasto. Hombre, he visto un caso ridículo que me ha pasado en una comunidad autónoma de alguien espabilado y sinvergüenza que lo que ha hecho es, bueno, dos casos de sinvergüenzas, uno que ha hecho ERTE y además ha querido cobrar la indemnización, me parece que es una estupidez, ¿por qué? Porque luego va a tener que acreditar que ha llevado a cabo el pago de esas cotizaciones y el pago de esos salarios y cuando veamos que no lo ha hecho, pues simplemente vamos a ver en qué queda eso, si queda simplemente en una devolución o queda en otras cosas un poquito más graves. Y luego, alguno, pues que, o alguna empresa que tiene el personal cobrando el salario por un contrato suspendido y ese personal lo tiene colocado en otro sitio. Bueno, eso no me parece bien, con perdón. Bueno, se modifica también lo relativo a los contratos de concesión. Dice que este reequilibrio va a afectar únicamente a la parte del contrato que ha sido afectada por la imposibilidad. Yo no lo veo mal, o sea, sí que hay entidades que están, personas, la doctrina, que están haciendo una lectura, pues, como de este precepto en el sentido de que parece que ha restringido la posibilidad de reequilibrio económico en las concesiones. También, mi experiencia personal, yo, mi experiencia personal de las concesiones es que es complejo y que aquí, si os fijáis, en las concesiones no hay que indemnizar en el momento, ¿vale? Que también he visto solicitudes de contratistas que solicitan la indemnización, pero al estar ellos ligados por una concesión y por un contrato no regiría el pago directo de esa indemnización como están haciendo, debo decir, algunas entidades públicas. Yo creo que eso no es correcto. Creo que procedería el restablecimiento del equilibrio económico al respecto de esa parte y que habría que ver y que este pago sería previo la presentación de un estudio donde quede en constancia de las mermas de ingresos y de los sobrecostes que esto haya podido originar. Bueno, en fin, se aclara esa cuestión. Luego se añade un párrafo final al apartado 7 del artículo 34. A mí me parece realmente complejo de entender. Fijaros, también tendrá la consideración de contratos públicos a los efectos de esta norma. Dice, o sea, en el fondo serán indemnizables, los contratos de obra, servicios o consultorías y asistencias que sean complementarios de una obra principal, o sea, no se está hablando del contrato, por ejemplo, de dirección de obra o de asistencia facultativa a la dirección de obra, innecesarios para la correcta realización de la prestación, así como los contratos de concesión de obra de servicios incluidos los contratos de gestión de servicios públicos celebrados por las entidades del sector público del artículo 3 de la ley 9 barra 2017. O sea, y dice, y cualquiera que sea la normativa de contratación pública a la que estén sujetos. Conclusión, lo que te estaba diciendo es que esos, no sé si hacía falta, por este primer párrafo no hacía falta, porque yo entiendo que esto ya estaba incluido, las obras, servicios o consultorías de este tipo de entidades del artículo 3 ya estaba incluido. Hay que entender que al decir artículo 3 está incluyendo, y voy al grano, alguna sociedad pública que cotiza a ENA o no. Mirar un poco en prensa, ¿vale? AENA, suspensión de contratos, resolución. ¿Se está refiriendo a eso o al revés? ¿Quiere clarificar que no aplica? Vamos a ver. En estos contratos no resultará de aplicación a las suspensiones a las que se refiere el presente artículo, además de las disposiciones señaladas en su apartado 1 y 3, lo dispuesto por las indemnizaciones por suspensiones de contratos de la normativa de contratación pública ni aquellas indemnizaciones por suspensiones previstas en los pliegos en el ámbito de la contratación de la energía, el agua y los servicios postales. De esto, no me voy a pronunciar mucho, creo que es interesante ver el porqué y tampoco quiero esta vez mojarme demasiado por las implicaciones que pudiera tener o yo creo que es más fácil de explicar. Podéis ver un poco en prensa y pues ya veréis, no sé, yo es que no lo entiendo de otra manera, no sé si, como dice José Luis Carrasco, simplemente estamos ante un cambio de terminología, consultoría, asistencia que desapareció en el 2007 y soy yo el que está ahora entrando en bucle. No lo sé, no lo sé, la verdad. En cualquier caso, yo no le daría más importancia. Y luego, bueno, lo que he dicho es porque, si os fijáis, no aplicaba la regulación a las empresas que estuvieran cotizadas porque del resto no hay ninguna duda, ¿vale? Entonces, la única pregunta que yo formulo y que casi no me atrevo aún a responder es ¿estamos ante un cambio entre ese precepto que establecía que no aplicaba a las empresas cotizadas o no? Probablemente la respuesta sea o no, o no hay ningún cambio y simplemente, como dice en el chat José Luis Carrasco, simplemente estamos ante un supuesto de aclaración terminológica del Real Decreto que establecía otros conceptos, consultoría, asistencia y tal. Bueno, vamos a ver las dudas que tenéis, ¿vale? Ya pasamos a la sesión de dudas y luego vamos a ver lo que habéis puesto en el chat, ¿vale? Bueno, por cierto, he ido citando a algunas empresas porque yo conozco a las personas de esas empresas, pero si alguien quiere que cite su empresa al lado de su nombre, pues que ponga entre paréntesis de qué empresa es. Lo digo porque no es pretensión de estos vídeos en hacer publicidad, insisto en que estos vídeos para nada están pagados por nadie, bueno, por YouTube sí, creo que un céntimo o algo así, o un euro, pero bueno. Y así que si queréis que cite vuestra empresa, pues la decís, ¿vale? No hay ningún problema. No voy a citar para tranquilidad a las personas que como siempre agradezco sus dudas y espero que también agradezcan mis, bueno, no soluciones, pero mis posibles respuestas voy a decir solo el nombre, pero no voy a decir de dónde son para no identificar ni perjudicar de alguna manera. Bueno, en primer lugar quiero citar una diputación por si hubiera personas que se hubieran incorporado después, ya que veo que somos ahora 210 personas, muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? Y también a las personas, a las 46 personas que hasta el momento consideráis que este vídeo pues os ha gustado, ¿vale? Entonces, una diputación me pregunta, bueno, en realidad han sido dos, además una del norte y otra más hacia el sur, preguntan si este real decreto ley solo levanta el plazo para la suspensión de los procedimientos relacionados con el coronavirus o con aquellos contratos necesarios para luchar contra el interés, para mantener, digamos, o perseguir el interés general o el funcionamiento básico de los servicios. Como he dicho antes, considero que aplica absolutamente a todos los contratos públicos con el matiz de que la tramitación deberá ser electrónica, pero yo entiendo que afecta no solo a los contratos del COVID, no solo a los contratos de servicios básicos y tal, sino a todo. Es mi opinión personal, vamos, no personal, es que, perdón, me parece una barbaridad pensar lo contrario, pero es una opinión personal y, como digo siempre, lo fácil es hablar y lo difícil es escribir, pero bueno, yo ya he escrito en mi web manifestándome y mojándome sobre eso y tengo ese argumento jurídico. Sí me gustaría que si hay alguna de esas personas que nos está viendo y quiere pues poner su argumento jurídico, sería genial. Insisto en que lo difícil es mojarse y lo fácil es no contestar las preguntas, de hecho lo hemos visto ya desgraciadamente en muchas ocasiones en esta pandemia, por todos los gobiernos, no solo por el del Estado, sino por todos que a veces preguntan ¿dónde vas? Manzanas traigo. Hay una persona que se llama Fátima de Cataluña, Fátima de Cataluña que dice el Real Decreto 11-2020 estableció que es una ampliación del plazo para recurrir, es decir, dijo que los plazos de recurso que habían empezado cuando se levantaría la suspensión si quedaban 15 días, si quedaban 5 días, perdón, y habían transcurrido 10, no quedarían 5 días, sino que empezarían a contar de cero, o sea, los recursos empezarían a contar de cero, podéis ver de hecho en este sentido el acuerdo que se publica si no recuerdo mal hoy, el acuerdo de 6 de mayo de 2020 del Tribunal Constitucional en el que se aclarará por ejemplo para el Tribunal Constitucional que los plazos empiezan, creo que del Tribunal Constitucional o Tribunal de Cuentas, ahora ha entrado en bucle yo. Bueno, conclusión, por el Real Decreto Ley 11-2020 los plazos empiezan a contar de cero, obviamente, los plazos que estuvieron suspendidos, los plazos del coronavirus, yo entiendo que no estuvieron nunca suspendidos, pero bueno, eso ya es mi opinión personal. ¿Qué pasa? ¿Qué pregunta? Dice que mediante disposición adicional octava del Real Decreto Ley 17-2020 se levantó la suspensión de los procedimientos de contratación y por tanto se pueden continuar tramitando o retomando los plazos donde allí quedaron. Pero al final de esta disposición adicional dice respecto a los recursos, o sea, dice pues que esta medida también afecta a los recursos administrativos en el ámbito de la contratación. En fin, a lo que voy simplemente estamos ante una clarificación que parece que el Estado lo necesita poner, si no lo pone pues no lo entiende así, una clarificación de que a la vez que se levanta el plazo para licitar o a la vez que se levanta el plazo para seguir haciendo los distintos trámites pues eso afecta a los posibles recursos, ¿vale? Pero ¿qué nos va a pasar? Por poner un ejemplo, que si ahora nosotros licitamos, sacamos hoy la publicidad, ¿cuándo comenzará el plazo? Pues entenderemos que ya hoy empezaría a computar el plazo, bueno, desde el día siguiente y tal, se cuentan los plazos siempre, pero ya empezaría, se empezaría de cero porque lo publicamos hoy. Si nosotros teníamos un cómputo de plazo de 15 días de un procedimiento que estaba suspendido y ya se habían agotado cuatro, pues de acuerdo con el Real Decreto Ley 11-2020 habrá que entender que se reanuda el plazo de recurso. Por ejemplo, si habíamos excluido a una empresa y ya le habíamos notificado correctamente que había sido excluida o habíamos publicado, ¿qué ocurrirá? Pues que se reanuda ese plazo de recurso. Yo no entiendo otra cosa más que ese reinicio. No se reanuda, se reinicia. ¿Pero por qué? Porque hubo una modificación legal. María Ángeles, de una mutua, fijaros lo que dice, en los contratos de prestación sucesiva que se han visto suspendidos, ¿crees que sería viable acordar la ampliación de la duración del contrato por el tiempo que ha quedado suspenso? ¿O por el contrario debe mantenerse la fecha de finalización que figuraba en el contrato? Jo, aquí ya es donde toca mojarse. Yo os voy a decir mi opinión personal. Mi opinión personal es que considero y me atrevo a suscribir a día de hoy con los argumentos jurídicos que digamos os voy a ofrecer a que si el contrato estuvo suspendido y era un contrato del 1 de enero al 31 de diciembre pues es un contrato del 1 de enero al 31 de diciembre y en principio el 31 de diciembre acabaría. Esa es mi opinión personal. Lo que yo sí que he contado ya en algún vídeo es que incluso como medida económica o para reactivar la economía podría ese plazo que ha estado suspendido añadirse al plazo final. Es decir, si ha estado dos meses suspendido pues que dos meses más se añadan. ¿Por qué? Por dos cosas. Es mi opinión personal pero insisto en que es algo que creo que es potestativo y no obligatorio. Pero es una opinión. Ojalá que si os apetece participar en el chat sería genial y digáis opiniones en contra también o estéis de acuerdo o una de las dos que no hago esto para que la gente esté de acuerdo conmigo ni mucho menos. ¿Yo qué opino? Lo primero opino que el periodo de suspensión no es un periodo en el que le hayamos dado un beneficio a la empresa. Es decir, incluso la propia suspensión y la indemnización correlativa a la suspensión no lleva IVA. ¿Por qué no lleva IVA? En mi opinión. Porque no estás indemnizando por una prestación, por una contraprestación. Estás indemnizando por una situación extraordinaria o por una situación que no tiene, entiendo yo, ese carácter de prestación. Es decir, no hemos pagado de más a la empresa. No hemos pagado de más a más. No hemos pagado a la empresa. Hemos pagado una indemnización por suspensión. Con lo cual, yo entiendo que no le beneficiamos en nada si a quien le hemos suspendido dos meses y por lo tanto no le hemos pagado su prestación ni él la ha ejecutado dos meses, no le beneficiamos en nada ni perjudicamos el principio de igualdad de trato y el principio de, digamos, último, la libertad perseguida de competencia por ampliar esos dos meses. Es mi opinión personal. Dice también María Ángeles, tenemos contratos en ejecución de prestación de servicios sanitarios por tarifas en los que el contratista nos comunica que debido a la pandemia es necesario realizar nuevas pruebas diagnósticas a los pacientes que ingresen en sus centros para evitar poner en peligro la salud del paciente del personal sanitario y administrativo que le atenderán. Lo que yo entiendo es que yo tenía un contrato para que me presten unos servicios sanitarios va la persona y cuando va la persona le dicen ojo, yo te presto este servicio sanitario pero antes de prestarte este servicio sanitario te voy a hacer una prueba a ver si tú tienes el coronavirus, no sea que infectes al resto del hospital. Es decir, para mí, pregunta ella si sería posible incorporar la prestación y su tarifa mediante modificación no prevista. Yo creo que sí, yo creo que sí. Habría que ver en qué supuesto. En mi caso encajaría tanto en el artículo 205 apartado 2 letra A, ahora lo explico, como el artículo 205, 2B o el 2C. El 2A que implica la posibilidad de realizar contratos para prestaciones accesorias o complementarias cuando no sea otra entidad, otro operador económico quien la pueda realizar. Este caso es fácil. Alguien entra aquí a mi despacho, yo le voy a hacer las pruebas pero cuando entra a mi despacho le digo, espérate que antes de hacerte la prueba 2 te voy a hacer la prueba 1 que es ver si tienes coronavirus. No se me ocurre licitar que alguien entre aquí y le haga a ese paciente la prueba por separado, es que no tiene lógica, es imposible. El límite sería el 50%, 205, 2A. Otra posibilidad sería tratarlo como una circunstancia imprevisible, podría ser. Yo creo que a todas luces el coronavirus y sus consecuencias es una circunstancia imprevisible. No sé si es fuerza mayor o caso fortuito, no lo sé, pero solo sé que no la podíamos prever. Más supongo este contrato de pruebas diagnósticas, no podían prever que ahora era necesario realizar esto y que si no probablemente la compañía aseguradora o la entidad sanitaria que hace este trabajo diga que directamente no te puede hacer en esas condiciones las pruebas que tiene contratadas. Yo en teoría, en definitiva, considero que si es posible ya sea 205, 2A, 2B o 2C hacerlo. Si iba regido con el texto refundido tendría un límite que ahí habrá que ver, es decir, tendrá el límite del artículo 107 del texto refundido o tendré que ir a ver otra posibilidad que jurídicamente no la puedo explicar aquí en detalle, pero que serían los contratos accesorios o complementarios regulados en dos preceptos de este texto refundido de la ley de contratos. En esos contratos, simplemente por hacer el esquema, ¿vale? Modificaciones de contrato con arreglo a la nueva ley de contratos artículo 205, ¿vale? En este caso sería aplicable. Modificaciones del contrato del texto refundido de la ley de contratos habría que ir al 107 con el límite del 10%. ¿Qué puede pasar? Que ese límite del 10% se nos quede corto. ¿Y qué pasa si se nos queda corto? Pues que tendríamos que resolver el contrato en teoría. ¿Qué solución cabe? Intentar ver si es posible aplicar los contratos complementarios o accesorios. Yo ya adelanto que después de un trabajo de razonamiento jurídico que creo importante, yo considero que sí es posible aplicar ese régimen de contratos de prestaciones accesorias o complementarias a pesar de que no se encuentren ya reguladas en el artículo 168 del texto refundido de la ley de contratos. Por otra parte, dice esta persona ¿tú crees que no es un modificado simplemente riesgo y ventura? Digo, hombre, yo creo que el riesgo y ventura se destruye con la fuerza mayor o con esta imprevisibilidad. En este caso, te está haciendo una prueba más que es necesaria, que es indispensable y que él no podía percibir. Yo creo que excede del concepto de riesgo y ventura. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Por otra parte, David de Asturias dice tras estas semanas que llevamos adaptándonos día a día a las nuevas normativas que ha llevado el estado de alarma, ¿tendrá lugar la desescalada? Esta pregunta es la más importante de hoy. Y ya, por cierto, la penúltima, creo, antes de ver el chat. Bueno, la antepenúltima. Dice ¿tendrá lugar la desescalada? ¿Cómo será esta en los contratos públicos en ejecución? ¿Hasta dónde podrán ser modificados ante los posibles recortes de servicios? ¿Se resolverán contratos por ser imposibles su ejecución hasta cuando podrán estar suspendidos y tal? O sea, lo que viene a decir es ahora va a haber una desescalada y ¿qué va a pasar? Que va a haber algún contrato que no se va a poder prestar en las condiciones que estaba prevista. ¿Qué podrá pasar, querido David? Que se resuelva. Se resuelva con la indemnización que hemos hablado antes del artículo 211 si el Estado no plantea alguna distinta. Yo en esos tendría calma de momento. Puede pasar también que se suspenda o se levante parcialmente. Es decir, que quede suspendida una parte y esta parte la sigamos indemnizando, opción 1, y levantemos la suspensión para el resto. Claro, pero el tema es ¿para cuándo? Porque vamos a estar pagando las indemnizaciones por los salarios hasta diciembre. Otra posibilidad que ya hemos comentado desde el principio es hacer un levantamiento de la suspensión y una modificación a la baja. Una modificación a la baja. A mí me da miedo ¿qué me da miedo de hacer eso? Me da miedo que pudiera llegar a ser un posible fraude de ley. ¿Por qué? Porque no se ha establecido de momento un límite temporal a la suspensión. ¿Me explico? O sea, ahora tenemos todo suspendido, ¿vale? Lo levantamos, tenía dos patas. Una de las patas sigue parada porque no se puede prestar y otra sí se levanta. Otro servicio, eran dos servicios, uno se puede ejecutar, otro no. ¿Yo qué haría? La verdad, yo lo que haría según la que está cayendo y la que va a caer sería seguir pagando indemnizaciones por salario de este. Eso es lo que yo haría al menos de un plano teórico, de un plano práctico con perdón, no lo sé. De ahí otra vez darle vueltas al tema del ERTE parcial que sí que es posible llevar a cabo un ERTE parcial, parece ser. Yo no soy experto en derecho laboral, pero yo no sé si el Estado tendría que permitir que existan, incluso esto por ley, porque aquí ya no juega, ya no entra en juego solo lo que digáis vosotros los órganos de contratación, es que juega lo que diga la inspección de la seguridad social. Es decir, la pregunta es, ¿la seguridad social va a seguir manteniendo que no es posible llevar a cabo ERTE cuando detrás hay una financiación entre comillas de esos salarios por el artículo 34 del Real Decreto 8 de 2020? Yo, personalmente, ¿qué haría? Ir paso a paso, ir despacio, ir día a día, ir mes a mes, ¿vale? Es decir, que si vosotros pagáis un mes las indemnizaciones, pues las pagáis. Claro, ¿dónde está el problema? En el grave endeudamiento sobre todo de muchas entidades. El otro día había un ayuntamiento que decía, mire usted Estado, que yo no voy a seguir pagando indemnizaciones de salarios, mire usted, que yo luego voy a tener que pagar las prestaciones que ahora no me están ejecutando, ¿quién me va a dar a mí el dinero? Que usted está utilizando mi dinero, mi dinero de mi contrato para pagar el dinero que la seguridad social tendría que estar pagando con los ERTE. Yo ya no lo hago más, yo levanto la suspensión o resuelvo el contrato y fuera. Claro, ahí va a estar el debate entre la resolución del contrato o el levantamiento de la suspensión parcial con indemnización, bien con un ERTE parcial, bien con el propio contrato. Yo, David, dice, ¿cómo será la desescalada? Pues yo que sé cómo será la desescalada, querido amigo David de Asturias. Yo que sé, yo que sé. Quiero pensar que habría que llevar a cabo una suerte de indemnización por parte del Estado a los trabajadores que ven o trabajadoras que ven que fruto del coronavirus y de que las medidas de desescalada no se reanuda de forma completa la actividad. Esa es mi posición. Inma de Cataluña le pasa un poco parecido. Inma de Cataluña le pasa que tienen un contrato de concesión de limpieza y recogida de residuos en un municipio que a partir del mes de junio que empezaba la temporada pues iba a tener un 50% de aumento de la prestación. ¿Por qué? Pues, bueno, me ha hecho gracia. Dice, no lo vamos a necesitar. No vamos a necesitar los 60 efectivos más que íbamos a incorporar. Dice, ¿por qué? Porque no se van a abrir las fronteras y porque no va a haber un tirismo joven internacional. Y parece que son gente, según dice ella, que vierte muchos residuos. Entonces, claro, si sobran efectivos porque no va a producir esa situación, igual yo sí iría a un contrato a la baja. No sé si estoy siendo contradictorio, pero yo en un contrato en una parte de la prestación que se empezaría a ejecutar y que por lo tanto no puede entenderse suspendida aún porque no se ha empezado ese refuerzo, yo sí que modificaría a la baja. El problema es el límite de modificación del contrato a la baja, que el límite de los modificados a la baja va a ser con carácter obligatorio hasta el 20%. Artículo 206 o hasta el 10% en el texto refundido de la ley de contratos. Más allá del 20 o el 10, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si vamos a tener que resolver. Vamos a ver si vamos a tener que resolver. Ella incluso también comenta aquí que yo hablaba del fraude, si hay una suspensa. Dice, oye, ¿y si suspendemos parcialmente los contratos? Decimos que esas personas se incrementen pero que pasen a la situación de ERTE. No lo sé. O sea, yo del personal que hay ahora vivo, o sea, que está aquí ya cobrando su salario como indemnización o debiera estarlo, con perdón, porque la mayoría están en ERTE, no nos vamos a engañar a estas alturas de la película en el último folio que me falta ya. Pero si a estas alturas siguen en ERTE, pues que sigan en ERTE, con perdón. Mirar contrato a contrato y si les estábais abonando los salarios a esas personas, seguir abonándoselo. Otra cosa es personas que se vayan a incorporar después. Yo personalmente, como gestor, probablemente harían modificado la baja. Esa es mi opinión personal. Antonio José de Andalucía, ¿qué dice? Antonio José de Andalucía lo que plantea, también anonimizando Antonio José la situación, es que hay servicios de limpieza de muchos centros públicos que han quedado suspendidos, dice, incluso él de oficio. Dice, con los rumores acerca de la posible apertura de los centros para tareas administrativas y profesorado exclusivamente y teniendo presente la salvaguarda de los intereses públicos, ¿crees que sería viable un levantamiento parcial de la suspensión a la vista de que todas las horas de servicio contratado no son necesarias en estos momentos? ¿Será mejor levantarla totalmente y proceder a modificar el contrato a la baja? Un poco lo mismo. Yo personalmente creo que haría un levantamiento parcial de la suspensión. Es mi opinión. Igual que ya dijimos desde el principio que cabía en la suspensión parcial, ¿por qué no va a caber ahora el levantamiento parcial? En fin, ¿qué tal vais? ¿Os está gustando esto? ¿Os sirve de algo? ¿O estoy espeso siendo viernes y no vale de nada? ¿Qué opináis? Vamos a ver un poco las preguntas que habéis hecho. De nuevo, gracias por haber estado aquí y todas las personas que habéis ido diciendo buenos días y que Agustín que dice que ya se ha suscrito y que además lo ha destacado el vídeo. Algunos vídeos, no sé si los has destacado Agustín porque hay algunos vídeos de dos horas y media que son casi propios mejor que una serie de una plataforma digital. Los pones y te entra el sueño. Es broma. Espero que sea broma. Es broma, es broma. Bueno, a ver qué decís, ¿vale? Hay personas que han ido diciendo yo también lo veo así, yo lo veo clarísimo, nosotros ya hemos reactivado las licitaciones paradas, dice Marta Soriano. Pues hombre, yo creo que es lo suyo. A ver Octavio, dice Octavio Manuel, esta indemnización del artículo 4 es aplicable retroactivamente de las resoluciones de contratos de fiesta que se han hecho se han hecho DP. ¿Se han hecho DP? ¿DP qué es? ¿Que han muerto? ¿O qué? ¿DP del 14 de marzo? Después, después, ¿no? Del 14 de marzo hasta el 7 de mayo. Si ya has hecho la resolución del contrato, si ya has llevado a cabo la resolución del contrato, uf, 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 uf. Yo no lo veo. Yo creo que la resolución del contrato es lo que extingue la relación sinalagmática y a partir de la resolución y la liquidación empezar a decir que ahora vas a aplicar retroactivamente unas indemnizaciones. no lo veo yo, ¿eh, Octavio? Yo creo que no tendría aplicación retroactiva, pero bueno, vete a saber. Mañana igual el BOE dice que sí, ¿no? Pero si no lo pone expresamente, no lo sé. Bueno, dice Silvia Pagola, levantamiento de las licitaciones afectadas por la suspensión y nuevas contrataciones. Eso pienso yo también, Silvia, de Euskadi. Eso pienso, pero insisto en que hay dos diputaciones no pequeñas. No es la tuya, no me consta que sea la tuya, pero otras dos, sí. Bueno, Antonio dice en Andalucía, la Junta de Andalucía detalla en sus pliegos tipo que no hay tramitación electrónica por indisponibilidad de un sistema seguro y eficaz. Luego me ha aparecido aquí a ver con el ojo derecho que literalmente dicen indisponible un sistema que cumpla con los requisitos de seguridad jurídica, garantidad e integridad y confidencialidad e información, trazabilidad y sellado de tiempo e interoperabilidad. Luego ha vuelto a decir, Antonio, que la indisponibilidad del sistema de tramitación electrónica que he dicho el pliego que señala que es temporal. Hombre, eso espero. Es que temporal ya de años, temporal ya de 2017 al 2020, temporal de tres años. ¿O no? Bueno, volvamos a lo que ha dicho Antonio. Bueno, gracias, por cierto, Antonio, por aportar esto. Yo lo sabía por otras vías y no quería decir la comunidad, pero hay varias, hay varias. También en Madrid hay algunos ayuntamientos y algunas entidades dependientes de Madrid o en Asturias o en León o en... Bueno, a ver, tampoco nos vamos a engañar. Bueno, Irene Tortajada, ¿verdad? de Navarra. Dice, por consigna en algunas administraciones se suelen presentar documentación de gran tamaño. Claro, si hay documentaciones de gran tamaño es que también a veces es difícil que sea la licitación electrónica. Yo creo que ahí tenemos que espabilar todos, ¿eh? Y ser conscientes no solo ya de fijaros en que estamos cayendo, en que estamos diciendo bueno, pues igual pedimos menos para que sea electrónica. Hombre, igual tendríais que pedir menos para que haya menos costes de preparación de la oferta. Tendríais que ser más claros, yo creo, y prever... Yo pienso que documentación más sencilla, más clara, quizás limitar la extensión de la documentación, estableciendo la consecuencia que tendría eso y también estableciendo quizás el automatismo o al menos mayor claridad en los criterios que lleva muchas veces a que las empresas te presentan mucha documentación porque realmente no saben lo que les van a valorar. Esa es la puñetera pena, con perdón. A ver, José Luis Carrasco, Antonio, ¿cómo? Bueno, aquí están hablando José Luis y Antonio, eso ya cosa vuestra. NUR, de licitación ni tan siquiera, bueno, decía, también hay otras empresas como Open Canarias y tal que están aquí o como otras empresas que ayudan a presentarse a licitaciones electrónicas que vamos, que también me han dicho que están presentes y que muchísimas gracias. Pero NUR en concreto dice y ni tan siquiera tenemos ya excusas para no licitar electrónicamente. En la plataforma puedes hasta licitar mitad en formato electrónico, por ejemplo, la documentación administrativa y mitad en formato presencial. Ostras, pues yo eso no lo sabía. Por cierto, a ver si NUR o otras personas de otras empresas o alguien que sepa me resuelve una duda que el otro día oía un compañero que decía que no se puede licitar sistemas dinámicos de adquisición en la plataforma. Me extraña, ¿no? En el resto de plataformas privadas, sí, pero en la plataforma de licitación del Estado no se pueden licitar sistemas dinámicos. Espero que sea una broma lo que oí el otro día. Bueno, en fin, NUR nos dice que no hay excusas, que es que puedes presentar en papel y en electrónico la mezcla. En fin, dice Nestimus, madre mía, indisponibilidad de un sistema seguro y eficaz, poniendo ojos así. Bueno, pues efectivamente, eso mismo me ha pasado a mí. No, no, y que verdad que le aprovecho para saludar que siempre en Twitter y en YouTube pone palabras muy amables. Medios propios aquí, dice Silvia, que trabaja en el medio propio, no entiendo el alcance necesario a entidades no poder adjudicador. Yo tampoco. Marta López, Expediente X. Marino Izquierdo, licitación electrónica 100%. Lástima que en determinadas entidades no sea posible. Bueno, Antonio, sigue poniendo, a ver, alguien que pregunte algo, se necesita factura para el cobro de la indemnización. Claro, eso siempre, factura siempre, factura siempre, Agustín. Hay instituciones que pagan directamente y sin IVA. Ostras, yo directamente no pagaría. Y lo del IVA, a ver, yo no soy experto en derecho financiero, ¿vale? Pero yo pensaba que no tiene IVA, porque no es una prestación patrimonial, o sea, una prestación contractual. Pero ahí lo dejo y no lo sé, no lo sé. Tendría que estudiar más. Vale. Dice aquí Nur que la plataforma precisamente otorga esta garantía jurídica incluyendo sellos de tiempo, verificación de la integridad de documentos y firmas, además de mediante cifrado de confidencialidad de estos documentos. Y yo voy a decir también que otras, como Plica, Pixelware, Vortal, Guadaltel, bueno, otras muchas que hay, no voy a citar todas porque son las que conozco más estas, pues también lo hacen y lo garantizan, desde luego. No sé, que como nos pongamos aquí tiquismiquis, no sé, nos lleva adelantando Portugal ya, con perdón, en esto, en todo, que ni suspendió nunca las licitaciones y lleva ya con la contratación electrónica ya mucho tiempo. Bueno, José Luis Carrasco, que agradecía yo antes también, según José Luis Carrasco, yo creo que lo que viene a decir es que ahora lo que se aclara es que también aplicaría en esta disposición final novena a los contratos de consultoría y asistencia y esta denominación, como también he dicho antes, desapareció ya desde el 2007. Entonces, yo creo que no eran, o sea, que igual lo que se pretendía era dejar claro a qué entidades no aplicaba y dejar claro, como bien dice José Luis, que también aplica, yo lo daba ya por hecho, que también aplica a otros contratos de legislaciones anteriores, por mucho que tengan otro nombre que no sea el de servicios. Bueno, ahí Diana dice, Diana Gordo de Granada, ¿verdad? Pidiendo las mismas exigencias sea entidad de 50.000 habitantes que de 600 habitantes me parece una barbaridad que no den de ejemplo los que debieran darlo. Pues sí, claro, totalmente. Bueno, Antonieta García aclara que la resolución que he citado antes o el acuerdo de 6 de mayo 2020 es del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Como bien he dicho, en ella se explica todo el tema del plazo de recursos dedicado, en este caso, a Fátima de una universidad en Cataluña. Agustín Berrocal, ¿qué dice? Apartado 7 del artículo 34, ahora yo no sé cuál es ese, pero bueno, si la suspensión no se le aplica a los apartados 1 y 3 ni otras, ¿qué indemnizaciones hay previstas para los servicios no sucesivos complementarios y los complementarios de obra si no van al apartado 3 o todos tienen la del apartado 3? Agustín, la verdad que lo siento, quizás para el próximo vídeo pueda formular la pregunta porque ahora el apartado 7 del artículo 34 si se le aplica en el apartado 1 y 3 o si no se le aplica en el apartado 1 y 3 y a los complementos de obras no van al apartado 3 pues no te sé responder porque no lo tengo delante y no tenía, digamos, esta pregunta preparada. Yo creo que en el fondo a lo que supongo que va es qué pasa con los servicios, era una broma de estas mías malas, te voy a intentar contestar, Agustín, a lo que va es así, qué pasa con las indemnizaciones de servicios que no sean de tracto sucesivo. Yo con perdón, lo que creo es que a esos servicios solo se les va a poder aplicar, tendrán que ir a LERTE si es que tienen personal adscrito y tendrán que pedir una prórroga de plazo para ejecutar el contrato y a lo sumo solicitar el abono de hasta un 10% más de cuantía en el caso de que necesiten más personal, como ya decía la norma. Es mi opinión, es mi opinión. Bueno, luego Belén Gómez comenta aquí algo que no sé muy bien a qué se refiere, dice, pero ahí se cuenta con las limitaciones de fondos europeos eje que financia en 2020. Belén, que también en mi canal de Instagram, también sé que me sigues y muchísimas gracias, dice, ¿qué sucede entonces con esos contratos que finalizan el 31 de diciembre y tienen esa limitación presupuestaria por estar sujetos a fondos europeos? Pues que no se va a poder prestar. Claro, es muy buena Belén de Extremadura, si no recuerdo mal. Claro, ¿qué dice ella? Dice Javier, cuidado con esto que estás diciendo, no lo ha dicho porque se ve que es muy respetuosa, pero dice Javier, tú estás proponiendo o estás favoreciendo que si el contrato ha sido suspendido dos meses, pues quizás ¿por qué no prorrogarlo otros dos meses? Yo estoy sugiriéndolo como algo potestativo, ahora vais a entenderme por qué lo he hecho, espero, espero, si no al menos lo explico. Pero dice ella, ojo, que hay contratos que sí o sí tienen que acabar el 31 de diciembre porque es que más allá no tenemos dinero para sufragarlos. Yo, a ver si me sé explicar, considero que hay una cuestión que es general y es que el 31 de diciembre acaba, sí o sí y punto. Con lo cual Belén totalmente de acuerdo y dices, oye, este contrato acaba el 31 de diciembre y acaba el 31 de diciembre. ¿Por qué es este ejemplo? Reflexionarlo. Os voy a poner un ejemplo. Tenéis un contrato que es de tracto sucesivo. Por ejemplo, de servicios de fotografía, ¿vale? De eventos. Entonces, ¿qué pasa? Que se abonaban no por una cantidad tanto alzado, o sea, era de tracto sucesivo pero no con una cantidad mesa a mesa tanto alzado y tampoco se establece un importe mínimo a borar al año sino que se paga por evento al que se fotografía. ¿Qué ha pasado? Que ha habido dos meses que igual no se ha suspendido el contrato propiamente. ¿Por qué? Porque a pesar de ser de tracto sucesivo no tenía, por ejemplo, personal adscrito a la ejecución del contrato de forma clara sino que iba por operación. Entonces, ¿en esos casos hay que indemnizar por el artículo 34? ¿O no? ¿O no? Si en definitiva llegamos a una especie de acuerdo y decimos, bueno, no te indemnizo y te perrogo un poco para que lo que no has ganado ahora lo ganes después. No sé si me estáis entendiendo el por qué lo decía. Yo lo decía por eso. Pero insisto y con pleno respeto a lo que dice Belén y yo totalmente de acuerdo. Si un contrato acaba el 31 de diciembre y no tenemos fondos para pagar el 1 de enero se acaba el 31 de diciembre y punto, pelota. Y otra cosa es las implicaciones que pudiera tener esa modificación del contrato que si os fijáis yo otros días no lo voy a repetir ahora que si no me dan las dos horas. Ya llevo una hora y doce minutos gracias a las 270 personas que somos ahora y a los 72 me gustas porque si no hubiera ya cerrado. Pero a lo que vamos es a que sí que me parece que comenté en vídeos anteriores que ya con motivo de la crisis económica se hablaba del aplazamiento como una causa de interés público y de la situación económica vivida en los años 2008, 2009, 2010, 2011 permitiendo el aplazamiento. Por cierto nadie ha preguntado una cosa importante ojalá que sea porque no se esté dando pero como sabéis ya hay una idea de efectuar recortes en la contratación pública con lo cual os va a pasar a muchas personas un tema importante que vais a tener que distinguir las modificaciones a la baja por el coronavirus si son o no posible y las modificaciones a la baja para realizar ajustes presupuestarios. Ojalá no hablemos en otro vídeo de esto pero ya os adelanto que sí que ya se está empezando a hablar porque se están produciendo recortes en todas las partidas a la vista de dos cosas del aumento de costes que está suponiendo el coronavirus dos de estas indemnizaciones es que estas indemnizaciones lleven o no iban que yo ya digo que vosotros sabréis en el fondo lo que estás haciendo es dejar pagar una parte pero por otro lado por ejemplo si ahora hay que segar el césped más rato y se necesitan más equipos da igual que me amplíes el plazo dos meses más o que me pagues ahora dos el refuerzo para sobrellevar lo que hay o para hacer una desinfección más todo eso son sobrecostes en los contratos pero el dinero es el que es y por ahora están viendo a ver cómo se reparte y llega el dinero que ojalá no pase como con otras cosas bueno dice aquí Alicia Rodríguez si una organización no dispone de licitación electrónica y no levanta la suspensión en cierta medida está perjudicando a sus licitadores totalmente Alicia pero me ciño a lo que dice el Real Decreto Ley y sí que es cierto que considero que ahí habrá que extender como decía en el vídeo que hice el lunes habrá que extender el concepto de servicios como dice el Real Decreto 463 2020 de servicios pues para el que garanticen el funcionamiento de los servicios básicos y no perjudiquen el interés general yo iría por ahí Alicia es mi opinión personal dice no no a mí me parece lo más razonable hoy va no sé qué ha pasado así a mí me parece lo más razonable Javier sobre todo en los casos en que sabemos que no nos van a pedir indemnización caso de una empresa de limpieza con ERTE de personal supongo que no no se refiere a la posibilidad de ampliar plazos cuando no hemos indemnizado eso es lo que yo también decía no no dice Belén hasta cuándo consideras conveniente esperar entonces a resolver los contratos que no resulten viables tras el levantamiento de la suspensión ya lo sé Belén claro como diciendo qué esperamos qué esperamos cuánto va a durar el proceso de desescalada cuándo nos van a decir si podemos reanudar o no cuándo vamos a saber qué programación tenemos en el teatro o no no lo sé yo esperaría hasta que se aclare la situación o sea ahora nos están empezando ya a decir en qué condiciones se abren los museos ya hay muchos museos hoy me llamaban de uno que es cliente me decía nosotros ya el 1 de junio abrimos y abrimos en estas condiciones problema cuál va a ser si ahora tomamos medidas que condicionen el futuro ese es el problema entonces ahí hay que poner en la balanza seguir pagando indemnizaciones o decir mira no me da para más para mí de qué va a depender con perdón de la economía de la economía tan saneada o menos saneada que tengáis y del tipo de empresas con perdón y sin faltar a ninguna que estéis escuchando esto pequeñas empresas empresas que es decir qué efectos va a tener una resolución de contrato y qué efectos va a tener una suspensión me da igual que deis ayudas sociales a vuestros vecinos con perdón que fomentéis también que con esta medida se subsane o se colabore en cierta medida a esta crisis económica no sé si me entendéis bueno Antonio dice la suspensión de un contrato de trato sucesivo es una incidencia de la ejecución sí sí totalmente el plazo de vigencia no puede verse afectado por ella totalmente totalmente dice solo cabe que la prórroga estuviera prevista inicialmente hombre si la prórroga está prevista inicialmente Antonio no tiene nada que hablar yo lo he dicho como una medida como una medida y vuelvo a insistir que me gusta mojarme bastante y si me mojo es porque conozco situaciones como la que os he contado los servicios fotográficos o de los servicios de limpieza que están en ERTE ya ha habido cero euros de indemnización pero insisto Antonio y todos los demás que yo no considero hasta que hasta que una ley se pronuncie que sea algo obligado ni mucho menos dice Nacho concesión de servicios de transporte público espero que ya vayamos acabando que ya me voy cansando concesión de servicios de transporte público por empresa privada del año 2002 año 2002 o sea que se rige por el texto refundido del año 2000 suspendidos parcialmente servicios cabría indemnización del artículo 34.4 aun siendo servicio en principio esencial bueno a ver 34.4 entiendo que el 34.4 si no me recuerdo si no recuerdo mal es el artículo que regula el reequilibrio económico en concesiones ¿no? y entonces yo creo que cabría no sé si indemnización cabría el restablecimiento del equilibrio económico ¿no? dice aun siendo servicio en principio esencial bueno pero me has dicho que está suspendido parcialmente cabría parcialmente para esa parte que se ha visto aceptada de hecho lo dice el nuevo Real Decreto Ley que estamos analizando hoy en 17 barra 2020 dice que para esa parte que se ha visto afectada sí cabría restablecimiento bueno aquí tenéis vosotros mismos dudas ¿no? dice la posibilidad de ampliación del plazo se recoge expresamente en el artículo 34 dice Marta López Antonio en relación con la ampliación del plazo por el tiempo suspendido bueno yo no me meto yo creo que ese artículo 34 no sé si lo dice tan claramente Marta yo lo reconozco bueno hay gente aquí que se agradece que dice que le sirven las consideraciones Agustín que hace un guiño ahí que no sé qué significa bueno Anne dice si todo el proceso de licitación es electrónico y solamente es manual la presentación de oferta y el resto es electrónico ¿qué puedo hacer? pues chica ¿puedo levantar para las que estén en este proceso? yo creo que no yo creo que no yo creo que solo se pueden levantar las que se hagan íntegramente electrónicas ¿por qué? pues porque te puede pasar bueno a ver vamos a ver tampoco ahora entremos en bucle ya en las semanas anteriores hemos dicho que los trámites en los que se diera el consentimiento o se realizarán íntegramente electrónicos pues se podían levantar claro ahí sí que se me ocurre un caso de una licitación que haya comenzado de forma en papel y se hayan presentado ofertas pero el resto del proceso vayan por la plataforma por ejemplo las subsanaciones todo eso vaya para la plataforma yo eso sí que entiendo que estaría levantado mira la verdad que oye Anne es una buena cosa bueno aquí Irene exagera un poco ¿no? dice mejor que una serie de Netflix lo que no dice es ¿de qué tipo? si de comedia de drama de horror Luis Artyach ¿verdad? también los contratos administrativos especiales o los de ocupación de dominio público se equipararían a concesiones de servicios de en cuanto al régimen compensatorio 34-4 un contrato administrativo especial a ver qué pasa con él que nos gustaba mucho hacer contratos administrativos especiales para saltarnos el plazo y ahora viene Paco con las rebajas con perdón y la ocupación de dominio público yo entiendo que no que habrá comunidades autónomas que establezcan un régimen especial pero todo lo que sea normativa patrimonial sean concesiones de maniales y demás no se le aplicaría ese régimen compensatorio a salvo de que hubiera ayudas o que por ejemplo la ley de régimen la ley de de haciendas locales pudiera establecer por ejemplo la exención del canon ¿no? que creo que sí se recoge expresamente en esa normativa para contratos patrimoniales pero un contrato administrativo especial claro tiene su propio régimen jurídico quizás si tenéis esos casos tendríais que hacer esa semejanza a estos efectos a otro tipo de contratos porque no se han recogido expresamente en el real decreto ley ¿no? en los reales decretos leyes bueno dice Agustín quizás no sea un caso de retroactividad sino de aplicar la consecuencia jurídica al supuesto de hecho y este es que con ocasión del COVID el contrato astrítico se resuelve ¿ahora o antes? sí, claro bien ah, ah de retroactividad lo que plantea Agustín es cómo solucionar esto que comentaba algún compañero de qué pasa si ya se ha resuelto el contrato dice dice quizás no sea un caso de retroactividad sino de aplicar la consecuencia jurídica al supuesto de hecho y este es que con ocasión del COVID el contrato astrítico se resuelve ahora o antes no lo sé pero es que el contrato ya lo han resuelto Agustín ya lo han resuelto hace un mes ahora le vas a aplicar la indemnización de un contrato resuelto y liquidado bueno oye hacerlo la cultura la cultura hay que fomentarla y lo están pasando fatal no tendría tampoco mucha justicia y mucha igualdad el haberlo llevado a cabo bueno Antonio aclara no hay IVA porque no hay entrega de bienes ni prestación de servicios eso creo yo Antonio tú sabrás más que me consta que eres un gestor además con muchas responsabilidades sabrás mucho más que yo sobre si hay IVA o no ¿cómo te hacen preguntas para los vídeos sucesivos? bueno bueno perdón bueno suelo anunciar estos vídeos tanto en mi página web lo mejor es que os suscribáis al blog y así cada vez que publique una nueva noticia o algo de interés normalmente publico pocas cosas para que no abochornaros ahí pongo el correo electrónico al que se pueden enviar las dudas que suele ser formación arroba javiervazquezmatilla.com y luego suelo publicar en Twitter y en Linkedin en mi canal de Twitter y Linkedin y también en mi canal de Instagram pues una foto con hasta cuándo se pueden hacer preguntas y demás pero nada lo siento Agustín gracias de verdad por estar aquí y si has contestado es que llevaban dice que solo cabían 200 caracteres que majo Belén Gomesí de Extremadura es verdad que hemos hablado dice Nur ostras dice es cierto que no se pueden licitar sistemas dinámicos de adquisición que disgusto que disgusto me dais claro luego hay gente que me dice oye y la gente no sé por qué utiliza plataformas electrónicas como Vortal o como Pixel digo hombre porque ellos si están preparados para tramitar todos los procedimientos de contratación incluso me ha pasado alguna anécdota con procedimientos negociados sin publicidad que se dan de alta en la plataforma y que ya tienen un adjudicatario y reciben ofertas joder pues aquí con perdón la expresión que he dicho lo siento pero no entiendo como a día de hoy la propia plataforma no tenga ni catálogos ni subasta electrónica como dice en este caso Diana bueno no sé si está preguntando la han respondido pero vamos me parece indignante me parece indignante porque creo que los sistemas dinámicos de adquisición son una pasada a mí me encantan los pocos que conozco en los que he intervenido han sido geniales por cosas que ahora no sé si enrollarme porque me van a dar las dos horas si queréis lo explico si luego veo que alguien ha dicho explica explica si no pasando en el tema bueno Nerea Goizueta dice en el contrato de concesión del polideportivo que está suspendido ya que las instalaciones se cerraron cuando se decretó el estado de alarma el ayuntamiento participa en la financiación vale impuestas y no cubiertas por los ingresos generados los cuales no se han efectuado hasta ahora ¿podría el ayuntamiento ir pagando los gastos ocasionados al concesionario cuando reciba la justificación? uff yo he dicho yo creo que no yo creo que si es una concesión hay que hacer el restablecimiento el equilibrio económico que no cabe el pago directo esa es mi opinión personal hay quien está interpretando otra cosa hay quien está interpretando bueno como la ley me permite hacer una modificación de las condiciones económicas vale y como me está permitiendo que de la parte suspendida lleve a cabo la indemnización presénteme usted para no liarnos presénteme usted sus costes y sus daños y yo se los pago ahí lo dejo a mí no es lo que más me gusta ¿por qué? porque en un restablecimiento de un equilibrio económico hay muchas más cosas hay muchas más cosas pero bueno no lo sé si tienes razón bueno Nur vuelve a decir aquí gracias por tu participación dice a través de la plataforma digo hay entidades que utilizan la plataforma para todo lo demás y plataformas privadas dice aquí como portal como pixel y tal para licitar sistemas dinámicos sí claro es que hay quien vende su módulo para esto oye con perdón no me pagan estas empresas no tengo ningún contrato con ellos pero vamos contratarles os va a salir desde luego que en cuanto hagáis un sistema dinámico de adquisición que no tenéis ni que hacer lotes simplemente bastaría con hacer categorías mira ya lo estoy explicando es que no tengo remedio bastaría con hacer categorías que encima no requieren de una división económica de una autorización y disposición de gasto diferenciada para cada una de las categorías y luego encima está genial porque el acuerdo marco te limita a uno a varios y en el sistema dinámico pueden ir apareciendo un montón de empresas ¿vale? y es muy rápido es genial seguro que ahorráis dinero y dejáis de hacer tantos contratos menores por cierto aprovecho dejarme hacer publicidad en mi curso del contrato menor que tendrá lugar el día 15 creo que es y aún no os podéis escribir en mi plataforma de formación en materia de contratación que ya la verdad que hay bastante escritos muchísimas gracias no hago más se podría pagar los gastos dice Nerea en un contrato de concesión a cuenta y luego cuando se restablezca el equilibrio económico ya a ver si procedían o no bueno tampoco está mala tampoco es mala idea yo no lo veo yo no lo haría pero lo que dice ella es bueno primero pago estos gastos que están teniendo y después cuando lleve a cabo el restablecimiento del equilibrio económico ya veo cómo queda la cosa y así garantizo la liquidez de estas empresas no tiene mala pinta no no me parece mal bueno vuelve a insistir aquí Nur dice más de lo mismo sí que o sea no se puede tramitar de forma integral catálogos electrónicos y subasta electrónica joder pues qué penoso plataforma de contratos de sector público para quienes estéis dirigiéndolo me da igual me da igual decirlo públicamente supongo que no me contratarán pero me da igual lo a gusto que me quedo no tiene precio es que no puede ser que estemos diciendo encima el propio estado esté diciendo que continúa todo lo que sea electrónico y no esté preparado para tramitar los sistemas ya qué vergüenza bueno en fin lo siento me he extendido pero bueno me da exactamente igual la verdad ah mira dice José Luis que explique de las SDA bien joder es que es la leche no voy a avanzar mucho más mira podéis ver por ejemplo para no extenderme vale porque si no vais a decir Javier que quieres llegar a las 2 horas todo el día que parece que tienes tú un tiempo ahí mira mirar una cosa mirar vamos a hacer un pacto para no aburrir a esas 85 personas que le han dado por ahora me gusta 86 yeah vamos a hacer una cosa os recomiendo mirar una licitación vale y le echáis un vistazo y luego en otro vídeo si hay alguna pregunta a eso lo explico despacio si os apetece dedicado a los sistemas dinámicos así hacemos algunas píldoras algún día de temas estas son más del coronavirus y tampoco me quiero liar pero como digo por ejemplo podéis ver ferrocarrils de Valencia creo que es ferrocarrils de Valencia ponéis sistema dinámico de adquisición y yo conozco esos pliegos los he estudiado creo que están bastante bien y veo que han hecho un montón con lo cual bueno será a mí me alucina sobre todo porque le veo más facilidad o sea veo que una vez que hagáis el primer pliego os va a valer para todo para material de tornillería para material por lo tanto de ferretería para pequeñas cosas es increíble porque no tienes que hacer una definición del objeto al principio fijaros en el marco vale hago un pliego defino el objeto simplemente el objeto o sea el sistema dinámico es una forma de adjudicar contratos vale es como los acuerdos marco vale acuerdo marco contato derivado sda o sistema dinámico de adquisición y luego los contratos específicos en el sda que hacemos definimos dos o tres por ejemplo categorías yo que sé tornillos yo que sé micrófonos y bueno micrófonos o material de sonido vamos a poner por cpv vale por cpv porque así es más amplio material de sonido y material de homenaje vale tres categorías y lanzamos una lanzamos en la plataforma ya veo que en place no en place no lanzamos un anuncio diciendo este es el sda tienen ustedes x días para mostrar su interés en ser seleccionados aquí establecemos unos criterios y vienen cinco y decimos oye sí sí efectivamente tú cumples con estos criterios y te admito dentro de las empresas seleccionadas y siquiera hay que hacer un acuerdo de adjudicación de nada te selecciono estas cinco dirás jolín pues como un acuerdo marco parecido porque en el acuerdo marco se cierra incluso en el acuerdo marco si os fijáis aquí se presenta una oferta inicial aquí no aquí simplemente se dice mira yo tengo estos requisitos tengo esta solvencia etcétera ¿qué se hace luego? que viene uno que no se enteró y dice ostras que yo también quiero participar vale te examino a ti efectivamente cumples con los criterios de solvencia con capacidad demás estás dentro de los seis que sepas que el siguiente contrato específico que yo licite dando un plazo además muy breve que son diez días o no sé qué tú vas a poder presentarte tú vas a poder presentarte también fijaros como abre vale y también fijaros como hay una cosa muy chula que es la posibilidad de referenciar por categorías no por lotes a mí me pasaba a veces que tú haces un lote de cinco lotes y de un lote has gastado poco y de otro lote necesitas mucho y necesitas dinero de aquí pasar aquí no puedes no puedes tendrías que hacer modificado movidas con esto sí podrías vale bueno es un poco largo pero bueno lo explico otro día monográfico dice Vanessa desde Cataluña la universidad la universidad de almería es cierto israel la verdad se me había olvidado perdonarme la universidad de almería israel es increíble podéis seguro ver vídeos sobre él israel tiene mucha experiencia y además lo hace muy bien y lo explica súper bien buscar su nombre con que pongáis israel más universidad de almería sistema dinámico en internet os van a aparecer un montón de cosas es verdad que bien lo hace y que bien lo explica la verdad el otro día tuve la ocasión de colarme ahí en un seminario que coordinaba él verdad que es increíble escucharle desde aquí le envío saludos que alguna vez nos hemos visto en presencial bueno Nereago y Ciudad la val se tienen que presentar en documento original lo que supone actividades presenciales vamos a ver si como que en documento presencial como que en documento presencial porque no va a poder ser en documento electrónico y si no bueno pues que vayan y lo depositen y lo entreguen pero yo creo que debería valer el documento electrónico o no debería valer es que si no ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? dice aquí Antonieta que sí que ayer escuchó a Israel de la Universidad de Almería y lo hizo muy bien pues sí efectivamente aquí oye no estamos para darnos bombo uno mismo la verdad que lo hizo muy muy bien bueno a ver si va a tomar mi récord y no hago todas las dos horas ¿alguien quiere decir algo más? bueno pues si os parece bien ya que no veo más chat supongo que seguís ahí y no os habéis ido y lo habéis dejado ahí en stand-by del vídeo lo que quería ahora es agradeceros deciros que bueno yo la intención que tenía era pues ir publicando ya vídeos con un poco más de distancia si es que hay menos menos interés o que ya ojalá se vaya solucionando todo esto ¿no? sí que como digo continuaré con mi plataforma de formación electrónica y que de algunos temas que considere que son estratégicos o que creo que se estén tratando mal o que haya pues cuestiones que sean muy interesantes sí que quiero sí que quiero y desde aquí os muestro mi intención de publicar pequeñas píldoras lo de pequeñas conociéndome ya vais a ver que no son tan pequeñas de distintos temas que me parezcan relevantes y eso lo haré pues también periódicamente ya veré de los temas que vayáis pidiendo sí os agradezco otra vez que os suscribáis al canal al blog de mi página web que quien tenga interés yo creo que los cursos además tienen unos descuentos que llegan hasta el creo que hasta el 20% y donamos un 10% de las cantidades a las entidades que eligen los asistentes la verdad que hay dos ya y yo llevo casi 20 horas preparándolos y estoy súper ilusionado con ellos el primero del contacto menor y el segundo de gestión práctica de toda la contratación de extremo a extremo y espero que sean la verdad un éxito y va mi compromiso personal y el de todo mi equipo desde aquí quiero saludar a Pablo que es la persona que se encarga del departamento de formación de las inscripciones de practicar los descuentos a partir de la segunda persona y de autónomos desempleados que también hemos aplicado y bueno pues ojalá que que sea mejor que la presencial la primera presencial me encantaba disfrutaba un montón yo creo que ahora todos nos tenemos que adaptar y ver lo bueno lo bueno para mí es que con estos vídeos por ejemplo conseguimos llegar a gente de muchos sitios antes había que ir a cada sitio había que ir a Canarias había que ir a Andalucía y ahora podemos llegar a mucha gente a la vez y eso me parece que está muy chulo gracias otra vez a todas las personas que día a día veo los nombres ya os conozco como si fuerais y para mí lo sois pues realmente una parte de mi vida de estos momentos que todos estamos viviendo de verdad que como hice el otro día quiero agradecer a las personas que estáis trabajando más duramente si cabe y más concienciados de lo que está pasando que es que además de una crisis sanitaria hay una crisis económica por otra parte quiero acabar pues con una crítica hoy el otro día si os fijáis podéis ver el final del vídeo pues la verdad que reconozco que fue para mí muy emocionante por algunos casos que estoy conociendo de personas que al final se mojan precisamente en esto de los anticipos que ya propugnaban que se dieran anticipos en vez de indemnizaciones al final de la suspensión que no sabemos cuándo va a acabar espero que y estaban sufriendo problemas ya casi psicológicos fuertes de sentirse mal de sentirse agotados y al final es verdad yo mismo también lo viví en mi momento que en la administración a veces cuanto más haces más susceptible eres de que te caiga más trabajo y de que te caigan más represarias y que te caigan más críticas y de que sufras más yo quiero de verdad agradecer a las personas que creen en lo que hacen que están ahí porque de verdad más allá del importe económico que perciben mes a mes pues realmente lo que les importa es la función pública que hacen ahora lo están demostrando hay gente tengo yo clientes propios que están aquí en este chat que a las 10 y 11 de la noche y 5 a la mañana me escriben no me llaman pero diciendo es que hasta ahora es cuando más trabajo y tal y digo joder para que luego digan y en cambio sí que quiero hacer una crítica a las personas que están desde su casa cobrando el sueldo como si nada pasara sin ni siquiera innovar sin ni siquiera mejorar simplemente bajo la excusa de que no me mandan nada yo creo que alguien nos manda algo a mí nadie me manda estar aquí un viernes haberme levantado a las 6 de la mañana prácticamente para preparar esto estar ayer preparando todas las dudas y no tiene una retribución de ningún tipo pero ¿qué vais a hacer vosotros? esas personas que os están pagando el sueldo público y no estáis haciendo nada por lo menos hacer esquemas que le gusta tanto a la gente hacer esquemas de cómo queda esto hacer modelos de levantamiento de suspensión hacer modelos pronunciaros o escribir para intentar aclarar esto porque normalmente son personas a veces súper capacitadas seguro que no hay nada que podéis hacer no me lo creo no sé no me lo creo que no hay nada que podéis hacer con el conocimiento jurídico dar seminarios gratuitos hacer lo que sea pero hacer algo porque si no debierais devolver lo que estáis cobrando como lo está devolviendo otras personas que tienen cerrados sus negocios así que vosotros veréis y me quiero despedir con una crítica hay un hay una mi amigo José mi amigo José Vicente me mandaba esta mañana una un anuncio de una licitación no voy a decir de dónde dónde iban a comprar 300 respiradores en una licitación ampliaron el plazo de la licitación y pasa lo que pasa en la contratación 3,5 millones de euros era esta licitación por emergencia por emergencia ampliando el plazo y ¿sabéis qué ha pasado? ¿sabéis qué ha pasado? que han decidido han decidido que no van a seguir con esta licitación porque para cuando van a promoverla leo literalmente por si alguien lo quiere buscar en la prensa han desaparecido las circunstancias que justificaron la tramitación del expediente con el carácter de emergencia por lo que no continúa con el procedimiento y se da por finalizado ha habido casi 300 empresas pone aquí o esto es lo que tengo 300 empresas que han querido participar que han estado preparando todo y total total para esto en fin que esto es lo que pasa en la contratación que para cuando respondemos ya no necesitamos aquello para lo que estábamos licitando muchas gracias a todas las personas que estáis haciendo esto de verdad que yo me comprometo hasta que no acabe esta situación voy a ir publicando estos vídeos si queréis algo que os hayáis hartado de mí insisto otra vez que le deis al me gusta al vídeo porque es la única manera que tengo de saber que realmente os ha gustado que pongáis comentarios si es que lo creéis y son negativos los comentarios ponerlos también toda ayuda a mejorar y ya está mil gracias que disfrutéis del fin de semana ahora que nosotros si podemos salir a la calle y que le deis una vuelta a ver qué estamos haciendo todos en este periodo para cambiar un poco esto también como negocio también como reinventarnos yo he creado mi propia plataforma de formación no es incompatible una cosa con otra pero qué estamos haciendo para cambiar esto qué estamos haciendo nuestro trabajo muchísimas gracias y aquí pues termino la emisión gracias a todas las personas a todos los amigos a José Esteban a todo el mundo que está día tras día aquí un abrazo muy fuerte